Le pongo a latir el corazón a todas las putas que están en tu bando Caliente tomando Blue Glaber, fuck Yo me la follo como no haces tú Saliéndonos de los controles Pensando en oro como el López El trap lo dejamos en dobles Hablan y luego se esconden En la calle no te dan break Rapean como si jugaran a la play Esa película no te la creen Y los echaron en el backstage Pendiente al tiempo mirando el reloj No quiero que me hables más sobre amor Si lo que te gusta es el sexo y alcohol Si lo que te gusta es el sexo y alcohol Entre yo y tú Ponte, parado en la raya y entonces Paso por el medio, tú al borde H como quiere lo rompe Atento siempre a la street Estoy rajando como un bisturí Siempre leal a lo que sentí Siempre leal a lo que viví No me jodas, no vengas porque ahora estoy de moda Quiere entrar a mi alcoba, ven y te vuelvo loba Si ve, vuelvo aunque no tenga que querer De la leche va a beber, en la luz voy a creer Siempre me ha de defender como tu culo romper Ese todo sacia, se huella mierda y no se ve Vulgar, dicen que en la selva está jaguar Soy de trato popular guardando mi celular No hablo feca, solo están buscando mi libreta Y yo pensando en deta, mané cabeza hueca Veme, me la como sin decirme deme Enraque me mantiene, ninguno me detiene Copia, de mi flow tremenda fotocopia Somos como la logia, que dentro de tu memoria Borrando tanta escoria, venimos a hacer historia Notoria, salimos de la casa de Gregoria Daño tanto el bille, es por eso que me odia Achicar my day, dando para como fue We are back, on the street We are gang, in the darkness It's on chase, in gap, control, you disaster We are back, on the street We are gang, in the darkness It's on chase, in gap, control, you disaster Soy el pontícipe del hip-hop El rec magno adulado en palacio Tirando piedras por este precipicio La kriptonita que a tus grupos irradió Soy la aguja que en tu cerebro enhebró El rap duro que suelta hasta crema Tú vas de estrellas en este sistema Pero te abdució este agujero negro Fiera, tu grupito no se entera Con borracho yo les parto a tos No me dais la tos, me das vergüenza ajena Y me los nicho incluso jagado en ron Sois como tos, otro paquete más Yo mi trono celebrando mi victoria Soy el caso Roswell que pasará la historia El dios himno hipnotizando tu memoria We are back on the street We are gang, in the darkness It's on chase, in gap, control, you disaster We are back on the street We are gang, in the darkness It's on chase, in gap, control, you disaster El dolor no hace ese pero lo aguanto La bala parece que tarda pero recibo su impacto Encerrado en mi cuarto se hace las tantas Espero mi muerte, mis huevos aguantan Mi cara un poema, la tuya me encanta Yo gritando a tu vera me quedé sin garganta ¿Y qué quieres de mí? Matarme o dejarme morir El juego se acabó cuando dejé de sufrir Y yo por aquí, tosiego de guiz Lucho sin ti pero contra ti Jodo mi vida si jodo mis dreams Así es el amor, sin peligro no hay emoción Y sin dolor no existe canción Seamos malos, vamos a disfrutar el regalo La compañía que en el momento me has dado Por los que se fueron, por los que quedaron Porque los hombres fuertes aguantamos los palos Recuerda mi nombre, recuérdalo bien Jesúsillo es tu hombre y su vida también We are back on the street We are gang in the darkness It's on chase, in gap Control, you disaster We are back on the street We are gang in the darkness It's on chase, in gap Control, you disaster We are back We are gang Control We are gang in the darkness